El día 4 de julio de 2022, la Convención Constitucional ha presentado su propuesta de nueva constitución para que los ciudadanos en Chile podamos decidir si aprobamos o rechazamos este proyecto para una nueva constitución. En este podcast te daremos a conocer todo el articulado de la propuesta de nueva constitución en Chile. Soy Edgardo Lobera. Comencemos. Artículo 265. 1. La Presidenta o el Presidente de la República podrá solicitar autorización al Congreso de Diputadas y Diputados para dictar decretos con fuerza de ley durante un plazo no superior a un año. 2. Esta delegación no podrá extenderse a derechos fundamentales, nacionalidad, ciudadanía, elecciones y plebiscitos, ni a la organización, atribuciones y régimen de los funcionarios del Sistema Nacional de Justicia, del Congreso de Diputados y Diputados, de la Cámara de las Regiones, de la Corte Constitucional o de la Contraloría General de la República. 3. La ley delegatoria señalará las materias precisas sobre las que recaerá la delegación y podrá establecer las limitaciones y formalidades que se estimen conveniente. 4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, quien ejerza la Presidencia de la República tendrá autorización para fijar el texto refundido, coordinado y sistematizado de las leyes cuando sea conveniente para su mejor ejecución. 5. En ejercicio de esta facultad, podrá introducir los cambios de forma que sean indispensables sin alterar en caso alguno su verdadero sentido y alcance. 5. A la Contraloría General de la República corresponderá tomar razón de estos decretos con fuerza de ley, debiendo rechazarlos cuando ellos excedan o contravengan la autorización referida. 6. Los decretos con fuerza de ley estarán sometidos en cuanto a su publicación, vigencia y efectos a las mismas normas que rige para la ley. 7. La ley delegatoria de potestades que correspondan a leyes de acuerdo regional, es ley de acuerdo regional. Gracias por ver el video.